Hablemos sobre la desigualdad de género. La igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Los efectos de la pandemia del COVID-19 podrían revertir los escasos logros que se han alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. El brote de coronavirus agrava las desigualdades existentes para las mujeres y niñas a nivel mundial, desde la salud y la economía hasta la seguridad y la protección social. Las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus, incluso como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre en las escuelas y el aumento de las necesidades de los ancianos. Las mujeres también se ven más afectadas por los efectos económicos del COVID-19, ya que trabajan de manera desproporcionada en mercados laborales inseguros. Cerca del 60% de las mujeres trabaja en la economía informal, lo que las expone aún más a caer en la pobreza. La pandemia ha conducido a un fuerte aumento de violencia contra las mujeres y las niñas. Las medidas de confinamiento en vigor, muchas mujeres se encuentran atrapadas en casa con sus abusadores, con dificultades para acceder a servicios que están padeciendo recortes y restricciones. Los nuevos datos demuestran que desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las niñas, y especialmente la violencia doméstica, se ha intensificado. Poner a las mujeres y a las niñas en el centro de las economías dará lugar fundamentalmente a mejores resultados de desarrollo y más sostenibles para todos. Apoyará una recuperación más rápida y encauzará al mundo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Todos los planes de respuesta del COVID-19, así como todos los paquetes y presupuestación de recursos para la recuperación, deben abordar los efectos en términos de género de esta pandemia. Esto significa incluir a las mujeres y a las organizaciones de mujeres en los planes de respuesta de la COVID-19 y en la toma de decisiones. Transformar las desigualdades en el trabajo, de cuidados no remunerados, en una nueva economía de cuidados intensiva que funcione para todo el mundo. Diseñar planes socioeconómicos con un enfoque intencionado sobre las vidas y los futuros de las mujeres y las niñas. Una respuesta rápida y específica para mitigar el impacto de la crisis del COVID-19 sobre las mujeres y las niñas, así como para garantizar que la recuperación a largo plazo las beneficie y para ello se ha centrado en cinco prioridades. Mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica. Promover que la protección social y los paquetes de estímulo económico sirvan a las mujeres y a las niñas. Comentar que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo de trabajo de cuidados. Promover que las mujeres y las niñas lideren y participen en la planificación y la toma de decisiones de la respuesta a la COVID-19. Garantizar que los datos y mecanismos de coordinación incluyan la perspectiva de género. La pandemia y la COVID-19 brindan la oportunidad para tomar medidas radicales y positivas que compensen las desigualdades tradicionales presentes en numerosas áreas de la vida de las mujeres y para construir un mundo más justo y recibido. En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. Supone un gran impedimento para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y para la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo continuo. Esta violencia se produce en todo el mundo y afecta a todas las generaciones, nacionalidades, comunidades y esferas de nuestra sociedad con independencia de la edad, la etnia, la discapacidad u otros aspectos. La iniciativa Spotlight llama la atención sobre esta cuestión, sacándola a la luz pública y convirtiéndola en un centro de todos los esfuerzos encaminados a hacer realidad la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. En consonancia con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el nombre nos recuerda que a menudo la violencia tiene lugar en la oscuridad, se niega a ocio pública y no puede sobrevivir a plena luz. También pone en relieve la importancia de invertir de manera específica en las mujeres y en las niñas para alcanzar el desarrollo sostenible y hace visible este decidido y renovado compromiso de la Unión Europea y las Naciones Unidas. Recuerda que puedes conocer todas las fuentes para la elaboración de este video en la sección de comentarios. Gracias.